Bueno, hoy vamos a hablar del circuito, de la respuesta al escalón del circuito RL. Ya habíamos hablado de cuál era la respuesta natural del circuito RL, cómo funcionaba sin fuente. También hablamos del mismo circuito con condensador y hablamos en el video anterior de la respuesta al escalón del circuito RC. En este caso, vamos a ver cómo responde ese circuito cuando tiene una excitación externa, como una fuente. Si ustedes pueden observar que este circuito tiene la misma topología del circuito del condensador de RC, lo que pasa es que se cierra este inductor y al cerrarse ese inductor, entonces una energía empieza a circular por acá. Entonces, como nosotros tenemos eso, el circuito equivalente cuando se cierra el interruptor va a ser este. Y la ecuación diferencial que lo describe es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que es la tensión en este inductor, más R por la corriente que circula por el circuito, que sería la tensión en este inductor, es igual a la tensión de la fuente. Listo. Ya después de tener eso, entonces nosotros podemos solucionar esta ecuación diferencial. Para solucionar esta ecuación diferencial existen diferentes métodos. Nosotros no vamos a solucionarla como tal, vamos a encontrar una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque ya solucionamos el circuito RC y ese circuito, se va a parecer la respuesta de ese circuito, se va a parecer mucho a la respuesta de este circuito. Nosotros vamos a decir que la corriente que va a circular por este circuito, va a ser una corriente de estado transitorio, la cual nosotros conocemos como es su topología o como es su forma, y la corriente de estado estable. La corriente de estado estable, nosotros sabemos que el inductor se comporta como cortocircuito, por ende por aquí solo puede circular una única corriente. Entonces, ¿cuál es la corriente transitoria? ¿Qué forma tiene la corriente transitoria? La corriente transitoria, vamos a decir que es una constante A por E a la menos T sobre tau. Eso lo conocemos de la deducción pasada del inductor y la resistencia. Esta es la forma transitoria. ¿Cuánto es la constante A? No la sabemos, tenemos que encontrarla. Y pues el tau es igual al L sobre R. Eso sí lo sabíamos. La corriente de estado estable, cuando el circuito ya está en estado estable, el inductor se comporta como cortocircuito y la corriente que circula a través de él es igual a la tensión de la fuente sobre el valor de la resistencia. Entonces, la corriente de todo el circuito es igual a la corriente transitoria más la corriente de estado estable. Ya lo habíamos dicho acá, que va a ser de esa forma. Si nosotros lo hacemos así, entonces decimos que la corriente es igual a A por E a la menos T sobre tau, más B de S sobre R. Listo, ya tenemos. Esta sería la respuesta de nuestro sistema. Pero entonces tenemos que encontrar qué es la constante A. ¿Cómo encontramos esta constante A? Pues nosotros sabemos que el inductor puede tener una condición inicial. Evaluemos esa condición inicial. ¿Cuándo se da la condición inicial? En un tiempo igual a cero. Entonces, la corriente en I igual a cero es igual a A por E a la cero, porque es tiempo cero, sobre tau, más B de S. Esto, esto es igual a uno. Entonces, nos queda que la corriente inicial es igual a A más B de S sobre R. Donde A es igual a I cero menos B de S sobre R. Nosotros, reemplazando en la ecuación que ya teníamos en esta ecuación, reemplazando A, nos queda que la corriente por el inductor es igual a I cero menos B de S sobre R por E a la menos T sobre tau, más B de S sobre R. Esta es la forma o esta es la corriente que circula por el inductor en un estado transitorio cuando se conmuta una fuente. Esta es su forma característica. Y más o menos tiene una forma exponencial que llega, va desde un punto, desde una corriente I cero hasta una corriente igual a B de S sobre R. Si ustedes ven, ¿a cuánto tiende esto? Esto tiende a B de S sobre R. Por eso, el inductor en estado estable, la corriente es este valor. Listo. ¿Y cuál sería la tensión en ese inductor en el tiempo? Muy fácil. Nosotros sabemos que la tensión es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Tenemos que derivar esta corriente. Haciendo ese paso, la derivada de este término de acá arriba es igual a la... Bueno, la tensión de la inductancia es igual a L por la derivada. ¿Cuál es la derivada de esto? Es todo esto. Esto es la derivada de esto es cero. Pero la derivada de esto no. Es I cero menos BS menos uno sobre tau. Uno sobre tau que baja de E a la menos T sobre tau. Esta es la derivada. Y tau sabemos que es L sobre R. Entonces, con este negativo convierte esto en positivo y convierte I sub cero en negativo. Por eso está BS acá positivo y este I cero negativo. Y L sobre R. Entonces, L se va con L y nos queda BS. Este R se va también con el R que queda acá arriba. Y nos queda BS menos R por I cero por E a la menos T sobre tau. Si ustedes van y miran qué es lo que en realidad pasa. Ustedes dicen, están por acá, el inductor tiene una tensión inicial en un instante de tiempo. Y esa tensión se va mitigando en el tiempo hasta que llega por acá a un valor prácticamente de la tensión del inductor aproximadamente cero. Y eso era lo que nosotros sabíamos cómo se comporta el inductor en estado estable. En estado estable la tensión en el inductor es cero. Por eso se comporta como un cortocircuito. Y esta es la ecuación que describe la tensión en el inductor. Y la ecuación que describe la corriente en el inductor. La corriente en el inductor en estado estable. Listo. Eso era todo lo que teníamos que ver por hoy. Espero que hayan entendido. Esta es una forma más fácil de hacerlo. Si ustedes van y resuelven la ecuación diferencial. Tienen que llegar a la misma respuesta porque es idéntico. Si ustedes ven, esta respuesta que tenemos acá es muy parecida a la respuesta que tenemos del condensador. De la tensión en el condensador. Eso sería todo por hoy. Y en el siguiente video vamos a resolver un ejercicio con estos conceptos fáciles. Espero que estén muy bien. Y hasta luego.